Muy buenas noches amigos, bienvenidos al primer gran sorteo del super regalón de Anabelly y un show con Tuti. Estamos listos para dar muchísimos premios y quiero recordarles la manera en que usted puede seguir participando porque hay varios sorteos más. Es muy sencillo, lo único que tiene que hacer es enviar a través de un mensaje de texto al 3939 la fecha y el número de lote que aparecen en los empaques de Anabelly. Puede participar una vez por cada producto que usted adquiera de esta marca, las veces que usted quiera además. Y por supuesto tenemos grandes premios que se irán esta noche y en cada uno de los sorteos. Ponga atención porque estos son los de hoy. Podrás ganar muchos premios, motos, refrigeradoras, estufas, lavadoras, secadoras, laptops, celulares, Wii, tablets y muchos productos de Anabelly. Bueno ya ve que premios los que esta noche usted se puede llevar así que comprar muchos productos Anabelly a disfrutar de los grandes premios que el super regalón nos trae para este 2015 y 2016 además. Le quiero contar que por supuesto para poder hacer todo este proceso adecuadamente nos acompañan personas que dan fe y legalidad a todo lo que vamos a realizar esta noche. Me da mucho gusto presentarles a ustedes a Ana Luisa Alfaro, ella es jefe de mercadeo de Anabelly. Gracias por estar con nosotros Ana Luisa. También nos acompaña Rina Peláez y Wilson Hernández que son representantes de gobernación en nuestro programa esta noche. Bienvenidos a los tres, gracias por estar con nosotros. Y ahora les voy a contar cuál es la mecánica. Usted sabe que aquí lo hacemos todo de manera digital, mucho más rápido y mucho más certero además y legal además y eso es importante. Así que tenemos nuestra tómbola electrónica que ya hemos utilizado en ocasiones anteriores, la pondremos a girar por 10 segundos y después de estos 10 segundos se detendrá automáticamente para seleccionar 23 números. Atención, tengo que hacer una aclaración porque estos 23 números son solamente una preselección. A partir del momento en que elijamos estos 23 números, la preselección, el personal de Anabelly junto con Gobernación estarán eligiendo a ganadores. Y esos ganadores son los afortunados de llevarse esos premios que ya le mostré hace un momentito. ¿Está usted listo? Atención con su celular porque en un momento pondremos en pantalla los números preseleccionados, omitiendo los números últimos por seguridad y usted por favor esté muy atento a su celular. ¿Listo? A la una, ¿listos con la tómbola? A las dos y a las tres, ponemos a girarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por participar y por confiar en Anabelly y un show con Tutti! Estamos de vuelta en un show con Tutti. ¿Cómo cuidar mi dinero? Yo sé que le interesa, a mí me interesa, a todos nos interesa, tengamos mucho, tengamos poco, no tengamos, nos interesa saber cómo cuidar lo que vamos a tener o lo que tenemos en este momento. Así que me da mucho gusto presentarles a ustedes, a quienes ahora me acompañan también, quienes son asesores financieros, entre otras muchas cosas y actividades que hacen. Ellos son Alex Gudiel. Gracias, Alex, por estar con nosotros. Estar contigo este día y qué privilegio poder compartir este tema. Gracias por acompañarnos. Y Zuly de Ramírez, ¿cómo estás, Zuly? Muy bien, gracias, Tuti, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes dos por estar con nosotros. Voy a empezar contigo, Zuly, para hablar un poquito del lado femenino, de la administración de los recursos, de los dimes y diretes que hay alrededor, de las fortalezas que pueden tener las mujeres, sino en general. ¿Somos las mujeres las que administramos el dinero o son los hombres los que lo administran? Bueno, creo que es un punto muy importante, ya que hay que conocer las fortalezas de cada uno. Hay algunos casos en que el varón es el que tiene la fortaleza, es muy disciplinado, y en otros casos pues somos las mujeres. Entonces ahí es parte de la comunicación a nivel matrimonio, el poder llegar a un acuerdo, el evaluar quién de los dos tiene esa fortaleza. Hay casos donde los dos gastan por igual, entonces igual tienen que encontrar un balance y tienen que encontrar la manera de cómo administrar bien esos recursos que están llegando a la casa. Ahora pasa algo también, y yo lo he escuchado en varios matrimonios, les comento a los dos, que no se dicen cuánto ganan. ¿Esto es sano o no es sano? Para nada. Para nada, yo creo que ahí, si me permites, creo que va a ser un problema ahí si no hay comunicación, porque al final si la familia le va bien, a todos nos va bien. Claro. Y si nos va mal, a todos nos va mal. Y es algo muy común, es más común de lo que pensamos, porque recurrimos a nuestra forma de que fuimos formados. A quienes nos decían cuando éramos jóvenes, cuando te casas, al hombre le decían ni todo el amor ni todo el dinero. Sí. Y a la mujer le decía, bueno hija, usted que ahora se va a casar, su esposo es el responsable de todos los gastos, y lo que usted gasta es para usted. Y nos casamos en esa forma de pensar, ¿y qué resulta? Problemas financieros ya. Y matrimoniales grandes, además. Olvídate, olvídate. Claro, ahora pasa algo también, en muchas ocasiones, en muchas familias, estoy casi segura, en la gran mayoría, los ingresos no son fijos. ¿Cómo hace, por ejemplo, la mujer, si es la administradora del hogar, para poder realizar un presupuesto, si no siempre tiene lo mismo para administrar? Claro que sí, algo que vamos a ver durante el programa, que es muy recurrente, todos vamos a hablar de lo mismo, es el control de gastos. O sea, es básico, o sea, el control de gastos es lo que nos va a dar a nosotros el panorama de las necesidades que nosotros tenemos dentro del hogar. Entonces, siempre, lo primero es por lo menos por cuatro semanas iniciar con el control de gastos para partir de ahí a formar lo que es nuestro presupuesto, porque eso nos va a arrojar datos de lo que nosotros necesitamos, las cuentas fijas, lo que definitivamente no nos podemos quitar, y ahí vamos encontrando otros rubros que podemos ir incluyendo. Entonces, es básico hacer el control de gastos. Y, por ejemplo, en estos casos, cuando no se tiene un ingreso fijo, lo que se hace es hacerlo constantemente, por lo menos seis meses, y ahí nosotros ya vamos a poder tener un promedio de cuánto es lo que nosotros hemos estado recibiendo para poder basarnos sobre esa base y poder generar nuestro presupuesto. Nosotros recomendamos mucho que se vayan por los montos más bajos, porque a veces tenemos épocas donde hay muy bueno, por ejemplo, ahorita para fin de año, las personas que son comerciantes van a tener unos ingresos muchísimo más altos. Entonces, no nos podemos basar para el presupuesto en los ingresos más altos, sino que lo ideal es tomar la base más baja. Los meses flacos, digamos. Los meses flacos, porque eso nos va a dar a nosotros, los meses altos van a venir a compensar algunas situaciones o necesidades que podamos tener dentro de la familia. En general, lo que más nos agobia son las deudas del dinero. ¿Cómo cuido mi dinero? Es de alguna forma, es cómo doy el dinero para saldar las deudas y todavía quedarme yo con algo. Alex, te pregunto, a veces nos quedamos en deuda con la empresa en donde trabajamos. Por favor, adelánteme, por favor, si tenemos la confianza, deme un préstamo, yo se lo voy pagando. ¿Cómo salir de esas deudas o no endeudarnos? En primer lugar, yo creo que es tomar una decisión de decir hasta aquí. O sea, el día que uno toma una decisión de ya no pedir anticipo, porque al final eso es acostumbrarte a pedir prestado. O sea, una deuda, si la llevamos a un término básico, es la costumbre de pedir prestado. Si mencionamos que desde pequeños nos acostumbramos a pedir dinero, más grande lo que sucede es que solamente cambiamos quién nos da el dinero. Y cuando trabajamos, ese es un hábito, es un mal hábito. ¿Qué estamos demostrando ahí? Uno, que no tenemos disciplina para manejar el dinero. Dos, que estamos gastando más que lo que estamos ingresando. Y tercero, es un preámbulo peligroso para caer en una deuda futura. Así que yo sugeriría, uno, arme un control de gastos, arme un presupuesto, determines su nivel de vida y tomo una decisión. Señores, hasta aquí llegaron mis préstamos anticipados. ¿Y qué sucede con esto? Emocionalmente vamos a tomar una decisión. No te olvides que en el aspecto de las finanzas va muy ligado en el área emocional. Hay disparadores emocionales que te hacen comprar ciertas cosas que no necesitas con dinero que uno no tiene. ¿Y cómo hace para hacerlo? Pues prestando. Yo quisiera invitar a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos están viendo, que determinen su nivel de vida y tomen una decisión. Y háganse la pregunta, ¿será que estoy pidiendo mi anticipo realmente por compras básicas de la casa? ¿O simplemente porque quiero comprar algo para satisfacer algo que no tuve? ¿O por la presión de grupo que me dice, compralo hoy? Claro, para pertenecer. Para sentirte parte de... Al final yo digo, esos amigos no te van a ayudar cuando te llegue una cuota de cobro más adelante. Así que hay que tomar esa decisión. ¿Por qué tomamos esas decisiones? Porque hay disparadores emocionales que nos afectan. ¿Cómo entonces voy elaborando mi presupuesto, Alex? Bueno, número uno, hay un presupuesto básico. Alguien mencionó ya los controles de gastos. Sí. O sea, determinás en qué estás gastando. Es mejor primero hacer el diagnóstico con el control de gastos y después hacer el presupuesto. Totalmente. Vamos a hacer el presupuesto y después ver cómo voy. Totalmente. Eso nos da mucha información. Claro. Nuestra tendencia. Es el diagnóstico. Es el diagnóstico. Son los exámenes que presentas y que decís, de esta forma se van a hacer. En segundo lugar, comenzás a hacer un presupuesto. Nosotros sugerimos, hay tres tipos de presupuesto. Uno que le llamamos de guerra, uno que es un presupuesto real y es un presupuesto ideal. Entonces, en el de guerra nosotros decimos, ¿por qué? Porque es algo que tienes que estar constantemente evaluando. Ahí puedes poner los gastos de casa, los gastos de transporte, los gastos de educación, los gastos de pago de deuda. Y algo que tal vez no tomamos muy en cuenta son los ahorros. Porque aún en medio de esa necesidad o de esa escasez, llámosla así, porque la escasez es muy subjetiva, tienes que tener el hábito del ahorro. Deberíamos poder ahorrarse. Así es. Entonces, con esto básico, tú comienzas a tomar una decisión después. O sea, ¿qué quiere decir? Idas al cine, idas a otro lugar. Seguramente en esta estación de la vida. No estamos diciendo que es un estado permanente, sino que es transitorio. No puedes hacer muchas salidas fuera. ¿Por qué? Porque vas a afectar tu presupuesto. Vas adelante. Y yo quiero agregar un elemento aquí. Determinar cuáles son tus ingresos. Hablando de la gente que trabaja en relación de dependencia. Normalmente, cuando uno pregunta cuáles son tus ingresos, uno responde el sueldo. Sí. Pero el sueldo es uno de tus ingresos. O sea, yo puedo tener múltiples ingresos. Claro. Y uno de ellos puede ser el salario mensual que yo tengo. Pero pueden haber más opciones de ingresos. Gracias a los dos por estar hoy con nosotros. A la orden. Vamos a seguir hablando de cómo cuido mi dinero. Ese es el programa que hoy estamos desarrollando para todos ustedes. para terminar bien el año y para empezar bien el siguiente. Ya volvemos. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Hoy hablando de cómo manejar, cómo controlar, cómo hacer que mi dinero fluya de una buena forma, exista de una buena forma, funcione para mí de una buena manera. Y por eso es que hemos hecho este programa. Y es momento de hablar un poco de cómo desde jóvenes tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. En algún momento en el programa ya hablamos de cómo ayudar a los niños a enseñarles. Pero como no se nos enseña, lamentablemente, yo creo que poco a poco se hace una conciencia mayor. Llegamos a ser jóvenes y tampoco tenemos conciencia de lo mismo. A lo mejor no tenemos las mismas responsabilidades. No depende nadie de nosotros. Entonces, como que lo soltamos más, lo dejamos más a la ligera. Y por eso me da mucho gusto presentarles a Jorge Luis Córdoba. Él, además de abogado y notario, también es asesor financiero. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Muy bien. Gracias, Tuti. Muy emocionado por el tema que estamos abordando en el programa de día de hoy. Me parece que es muy importante. Yo creo que es importantísimo y me gusta que lo hablemos contigo porque yo sé que te enfocas también mucho en jóvenes, porque somos muy desordenados en general. Los jóvenes estamos conociendo, estamos, aguantá. Cuando somos jóvenes, estamos conociendo nuestras emociones, estamos tomando decisiones en nuestra vida y tomamos otras cosas más en serio que nuestras finanzas. ¿Cuál es el punto que tenemos que poner atención cuando somos jóvenes para manejar nuestros gastos? Me parece que uno de los desafíos que tenemos los jóvenes muchas veces es que no tuvimos una formación financiera previa y entonces empezamos a recibir ingresos y nuestra perspectiva no es dentro de 10 años, dentro de 5 años, sino que nos enfocamos en el mes siguiente cuando tenemos un ingreso constante, ¿no? Nuestro horizonte financiero no es muy lejano. Luego, muchos no recibimos una formación, bueno, en mi caso sí la recibí afortunadamente, gracias a mis papás, pero hay muchos jóvenes que no reciben una formación financiera y entonces conceptos como el ahorro, hacer un presupuesto, controlar nuestros gastos, son temas que no son completamente ajenos y que son muy importantes.